En la víspera del partido entre Portugal y Hungría por la Eurocopa de Naciones en su edición 2021, se produjo el siguiente suceso. La reacción que tuvo la empresa fue bastante diplomática. Cada persona o deportista tiene derecho a expresar sus preferencias por las bebidas, pero Coca-Cola cumple con colocar botellas no solamente en su versión regular, sino también en su versión cero. Sin embargo, la respuesta de la UEFA fue mucho más contundente, sobre todo porque a lo realizado por Cristiano Ronaldo se sumó lo realizado también por el francés Paul Pogba, quien retiró una lata de Heineken, esta vez por creencias religiosas, señalando el máximo organismo del fútbol europeo que los patrocinadores cumplen un papel trascendental importante para la realización de todos los torneos, pero además para el desarrollo del fútbol europeo en general. Definitivamente, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales se atiborraron con diversas opiniones sobre este hecho. Por un lado, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la actualidad y de la historia, un multicampeón que es célebre por mantener una disciplina sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su físico, que expresaba justamente lo que venía a ser que la Coca-Cola era un elemento que no era soluble con el deporte y por ello aquella frase de agua. Y por otro lado, la transnacional seguramente más grande del mundo, que justamente está detrás de todos estos torneos, que también a su vez detrás hay millones de personas expresando que justamente la inversión que realiza para la posibilidad de que estos torneos se lleven a cabo, se vio de pronto opacada por la actitud del delantero portugués. Un nuevo punto de encuentro entre el fútbol y el derecho, porque aquí podemos encontrar temas relacionados con la competencia del real, con los derechos del consumidor y también con el derecho comercial. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grado y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. En su sección, El Derecho es Redondo. CR7, Coca-Cola y Derecho. Sean todos bienvenidos. Iniciamos el análisis. ¿Por qué se podría estar ante un acto de competencia desleal? Porque también es posible que se haya dado el acto desleal de denigración, publicidad denigratoria, cuya represión se encuentra regulada por el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Y es que el acto de denigración se caracteriza por afectar el crédito prestigio de un agente económico, en este caso la Coca-Cola. Para ello, CR7 también debería ser un agente económico, la cual en la realidad no se produce a pesar del prestigio del deportista. Independientemente de ello, es preciso señalar que una denigración es lícita siempre y cuando concurran tres requisitos. Veracidad, exactitud y pertinencia. Este último requisito se habría incumplido, ya que era una rueda de prensa. Coca-Cola había invertido para que sus productos o marcas sean exhibidas. Aunque insistimos, para que exista un acto desleal, CR7 debía ser un agente económico. Segundo, ¿por qué podría darse un tema relacionado a defensa del consumidor? Porque en las últimas décadas se ha promovido en nuestro país la alimentación saludable. Debe considerarse también que nuestro sistema jurídico de protección al consumidor, comenzando por el artículo 65 de la Constitución y continuando con la Ley 29.571, Ley de Desarrollo Constitucional, Código de Protección y Defensa del Consumidor, reconoce el acceso a la información relevante como uno de los derechos de los consumidores más trascendentes. Ello incluye aquella información sobre los ingredientes de los alimentos y su impacto en la salud de los consumidores. Esa es la razón, por ejemplo, de la obligación de ubicar los octógonos alimenticios que advierten el alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas en los empaques de los elementos o en la misma publicidad. Y por último, también hay un punto de encuentro tercero con el derecho comercial. Consideramos que este es el más importante, porque existen relaciones contractuales entre la UEFA y los diferentes patrocinadores y asimismo con las diferentes federaciones de fútbol con aquellas. Se advierte entonces que, como en toda relación contractual, existen obligaciones y derechos. Una de las obligaciones que asumen los organizadores del fútbol es la exhibición de las marcas durante los diferentes acontecimientos que ocurren en un torneo futbolístico. Dicha práctica comercial se fundamenta en el valor publicitario que tienen las marcas, las cuales, además de cumplir una función distintiva en el mercado, promueven ventas y más aún si estamos ante una marca de la dimensión de la Coca-Cola. Finalmente, más allá de los ámbitos ya mencionados, es importante considerar la existencia de una controversia que ya antes ha tenido lugar en el ámbito deportivo y jurídico, el auspicio publicitario en el deporte. Ya que, evidentemente, si bien es cierto, nadie discute la importancia del auspicio publicitario, promover las ventas a través de la exhibición de una marca muchas veces colisiona con la actividad deportiva patrocinada. Esto es, el deporte es ejercido por atletas, muchos de ellos conocidos a nivel mundial y son referentes de una serie de personas. La alimentación en un atleta es fundamental. Es lógico, por lo tanto, que el atleta cuide su alimentación y dé ejemplo de ello. Por lo tanto, resulta contradictorio que un atleta sea presentado al costado de una bebida alta en azúcar. Es la razón por la cual algunos consideran que bebidas gaseosas o bebidas alcohólicas no pueden auspiciar actividades deportivas. Ya años atrás ocurrió lo mismo con la publicidad de los cigarrillos. Sin embargo, de la misma forma, resulta contradictorio que ese mismo atleta reciba premios provenientes del dinero de los patrocinadores. Como hemos podido ver una vez más, el fútbol y el derecho, como expresiones de nuestra sociedad, siempre van a encontrar puntos de tangencia, puntos de contacto, puntos de encuentro. Y es que finalmente el derecho es redondo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Abrazo de gol.